Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza, Nara Flores. Hoy vamos a continuar con nuestro curso gratuito de usuario final de GenioLinux utilizando la distribución ElementariOS, la cual hemos recientemente copiado en esta memoria USB de 16 GB. Puedes conseguirla divinamente en tu centro comercial más cercano, en más o menos 5 dólares, 10 dólares máximo, para que allí puedas copiar la ISO que hemos descargado previamente de ElementariOS. Para pasarla acá a la USB hemos utilizado los manuales o las guías que tenemos o que ElementariOS tiene dentro de su página web. Bueno, ahora vamos a instalarlo sobre esta estación de trabajo, sobre este portátil, el cual es un ASUS VivoBook de 14 pulgadas, de XS441U, si no mal recuerdo. Tiene un disco duro en estado sólido, USB digital, y adicional a esto, un disco duro de una tera, donde se tiene la información, ese disco duro no lo vamos a tocar. Vamos a proceder a realizar la instalación. Entonces conectamos la USB, vamos a conectarla, prendemos nuestra computadora y vamos a ingresar a la Vivo. Dependiendo de tu computadora, lee el manual de la misma o busca en internet antes de hacer esta actividad. También es muy importante, como vamos a borrar todo en un disco duro, es muy importante que realices un backup de tu información. Es muy importante tener eso en cuenta. Nuevamente resalto, saca la información de tu computadora, porque si borras información y de forma accidental, no nos hacemos responsables realmente de eso, porque te estamos dando la recomendación, que no hagas nada sin antes guardar la información, archivos, configuraciones que tú requieras. Bueno, acá vamos a ingresar a la Vivo, o a la UEFI en esta ocasión. Si no mal recuerdo, es F9, F10, vamos a ver, mirar cuál accede. Esa contraseña que me estaba pidiendo al inicio es un método de seguridad que yo ya tengo configurada en mi computadora, la cual me pide una contraseña para poderla botear. Vamos a arrancarla, que no arranco por la Vivo o por la UEFI, como algunos dirían. Vamos a, creo que es F9. Acá es el setup. Esta es la versión actual que yo tengo en mi elementario OS, entonces me apareció esto. Ahora vamos a acceder efectivamente al System Setup, me va a pedir nuevamente el password, pues para poder acceder. Cabe de resaltar también que si vienes de Windows 10 o Windows 8, ellos tienen algunas configuraciones dentro de su, dentro de su Vivo, dentro de su configuración, que evita en lo mayor posible que alguien instale otro sistema operativo. Así que te recomiendo antes de realizar esta instalación, leer muy bien la configuración de tu sistema, cómo viene tu computadora preinstalada, qué viene instalada, cómo va a ser para instalar otra versión o otro sistema operativo que no sea el que viene de fábrica. Listo, bueno, acá tenemos 12 GB de memoria RAM, tenemos un Core i5 y ya. Mira que no tenemos más nada y los discos duros, ¿vale? Acá en la parte superior derecha podemos nosotros organizar la manera de que el sistema arranca. ¿Listo? ¿Con qué dispositivo arranca? Acá tenemos el disco duro y acá tenemos la memoria USB, ¿no? La subimos las dos y la vamos a ir tal cual. Cabe de resaltar que no vamos a hacer una configuración avanzada en la instalación. Vamos a hacer la básica con la que viene la distribución. Listo, oprimimos la tecla F10 para que me aparezca el mensaje de que si deseamos guardar y reiniciar, le damos que sí, vamos a guardar y reiniciar esa configuración que acabo de hacer y ya. Si tu F cambia un poco, tu interfaz de la BIOS cambia, como ves, la mía, te invito a que también mires el manual de tu computadora. Normalmente viene con un manual que te indica cómo poner a botear eso. Listo, mira acá, ahora tenemos un menú negro. Me dice, ok, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres probar Elementarios antes de instalarlo? ¿Quieres instalar Elementarios o eres una manufactura o eres un comercio donde ensamblan computadores y pues va a ser una instalación OEM? O en su defecto solamente vas a probar cómo se encuentra el disco. En este momento vamos a utilizar Instalar Elementarios. Antes de instalar Elementarios, si tú quieres probarlo, si te sientes agradable o te sientes bien utilizándolo, te recomiendo que utilices esta. No te va a instalar nada. Acá en esta opción no te instala nada. Solamente guarda Elementarios, ejecuta todo en la memoria RAM de tu computadora y sobre la memoria USB. Si tienes un DVD o un CID, lo vas a poder hacer también, pero no vas a ver el rendimiento que tiene el sistema. En este momento vamos solamente a instalar Elementarios. Le damos Enter. Y lo que va a hacer es pasar desde la memoria todos los archivos de instalación lo va a pasar a la RAM para podernos mostrar esto que vamos a proceder a hacer. Entonces, esperemos un momento a que arranque. En este momento está arrancando nuestra distribución. Si eres nuevo en este video y me preguntarás o te harás la pregunta, Frank, ¿por qué estás utilizando Elementarios y no estás utilizando Gnome? Estoy ya más que todo enfocado a usuarios que conocen. Estás utilizando Ubuntu, Gnome, 9x, 10z. Es un gusto particular y que yo evidencia que es una distribución muy fácil de manejar para usuario final. Es agradable visualmente y está a la vanguardia en la interfaz gráfica. Es muy similar a un Mac o a un iOS o a un Mac principalmente. Así que las personas van a tener en su computadora interfaz gráfica muy agradable para trabajar y muy sencilla. Cuando hacemos a nivel empresarial, lo que nosotros recomendamos ocasionalmente es utilizar lo que es Linux Mint cuando son muchas estaciones a migrar, que es un poco más similar a lo que es Windows 7, Windows XP, etc. Bueno, entonces acá lo que tenemos es nuestra nuestra menú de bienvenida. Vamos a acercarlo un poco para que se alcance a ver. Listo. Ok. Recuerda siempre tener tu computadora conectada a la corriente, no? Ya sé que esté por descargar y se dañe la instalación de entrepuesas de instalación, ¿no? Releccionamos español, damos continuar. Él va a detectar el teclado, vamos a continuar y va a detectar también el sistema operativo que tenemos actualmente. Vamos a conectarnos a una red porque nos interesa conectarnos a una red para que actualice e instale aplicaciones de terceros durante el proceso, instale drivers, etc. ¿no? Entonces necesito conectarme a Wi-Fi pues para efectivamente descargar autorizaciones y no después hacerlo de forma manual, ¿no? O sea, dejar que el sistema durante el proceso de instalación lo haga todo. Tenemos que se conecte, dice que ya está conectado, listo, continuar, descargar actualizaciones e instalar programas de tercero como hardware, de gráficos y Wi-Fi, etc. drivers, principalmente. Voy a centrar un poco más esto. Listo. Él ahora lo que va a hacer es detectar nuestro hardware, ¿cierto? Nosotros está detectando nuestro hardware, se hace un inventario lo que tiene nuestro hardware y ahí es una de eso que más tiene. Mira, acá tenemos una distribución de inventarios Juno que hemos preinstalado anteriormente. Vamos a dar borrar disco. Ojo que acá lo que vamos a hacer es borrar todo nuestro sistema operativo que tenemos actualmente y vamos a instalar sobre ese disco duro, vamos a instalar el inventario 5. Esta es la forma fácil. Si tienes más conocimientos avanzados ya vas a más opciones y el mismo sistema te hará cómo quieres generar las particiones, qué quieres guardar, qué quieres dejar, etc. En este momento lo vamos a dar tal cual. La vamos a continuar. Me dice en dónde vas a instalar el inventario 2. Acá vamos a seleccionar nuestro disco en estado sólido, el cuesta digital de 120 GB y no tenemos uno, una tera que es donde se guarda la información, ahí no vamos a tocar absolutamente nada, solamente nos vamos para esta parte, el otro lo vamos quietico. Y la vamos a instalar ahora. Ten en cuenta o saber muy bien el disco duro, ten muy bien en cuenta, si tienes dos discos duro, dos tres discos duro, ten en cuenta cuál es el disco duro que vas a utilizar. Vale, en este momento yo sé que es de 120 GB, es un Wester Digital por las siglas, WDC y este es un Itachi de una tera, pues el que venía con el disco con el computador, este con el que viene que es el amplio. Le vamos a instalar ahora. Ahora lo que va a hacer el sistema es preguntarme la localidad donde nos encontramos, bueno, confirmarme y decir, mira, esto, vamos a instalar esto, esto se va a hacer en tu computadora, en ese momento no hemos hecho nada, vamos a hacer eso en tu computadora, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo y le voy a continuar. Ahora me va a preguntar la ubicación geográfica, normalmente estamos acá en la ciudad de Bogotá, así que vamos a dejar que nos pregunte. Listo, acá vamos a Bogotá, pues obviamente si perteneces a España, pues acá seleccionas Madrid o en su efecto escribes acá las ciudades que pertenezcan, México o Monterrey, Ciudad de México, Perú, Ecuador, etcétera. Vamos a dejar solamente Colombia en este preciso momento y le vamos a continuar. Voy a preguntar el nombre, mi nombre es Frank Zanabria, nombre del equipo Sujit Frank, vamos a ver tal cual, nombre del usuario, vamos a ver Frank, tal cual, todo el nombre, Frank Zanabria, Frank Zanabria, nombre del usuario para loguearme, la contraseña, en este momento vamos a colocar una contraseña súper sencilla, no hace que después se me olvide, ¿listo? no vamos a iniciar automáticamente, dejamos que siempre nos pida la contraseña para iniciar sesión, y la vamos a continuar. Listo, ahora lo que va a hacer el sistema es a proceder a copiar todos los archivos, en este momento está copiando todos los archivos necesarios desde la USB a mi disco duro, en este preciso momento. Vamos a dejarlo ahí un rato, un buen rato, para que termine de instalar, si se demora, si se demora todo el proceso de instalación y seleccionaste es que descargar y volver a descargar actualizaciones e instalar software de terceros, dependemos mucho de la conexión de internet de tu hogar, para esto ya recomendaría una conexión de por lo menos 5 megas, pues para que no se demore tanto, si tienes menos, 1 mega, 2 megas, 3 megas, si me estás viendo desde España, tranquilo, es normal acá en Latinoamérica, hay todas las zonas donde la instalación es de 1 mega o la conexión de 1 mega a los usuarios, es normal realmente, pero si tiene mayor velocidad, excelente, mejor, se va a demorar mucho menos tiempo, así que bueno, vamos a dejarlo allí y ya continuamos, fue de un rato de esperar que se terminara de descargar todo lo que tenía que descargar el elementario 2, ahora se ataca una distribución del 2018 y pues lo que se ha actualizado de allá para acá ha sido mucho, así que vamos a reiniciar ahora, ya en este preciso momento hemos instalado nuestra distribución, ya estamos listos para empezar a trabajar, ya estamos listos, mira, me está diciendo por favor, retire el medio de instalación para poder iniciar, entonces hemos retirado el medio de instalación en este preciso momento como te das cuenta, así que ya solamente quedamos en enter, para que empiece a arrancar, por favor remove, ok, vamos a obligarlo, control al suprimir para obligarlo, si no es que no, no quiere arrancar, o sea, no quiere reiniciar, entonces no importa, lo apagamos a la fuerza y lo vamos a arrancar, nuevamente me va a preguntar la contraseña mía de la videos pues para arrancar mi sistema, ok, vamos a esperar un rato a que arranque, realmente en tiempo real, hablando de tiempos, la instalación en mi computadora demoró más o menos 15 minutos, 15 a 20 minutos, listo, mira acá ya tenemos la pantalla bienvenida, no ha actualizado al 100%, ¿por qué sé que no ha actualizado al 100%? por la pantalla bienvenida, entonces, cuando accedemos, que recuerda que la contación es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se me olvidó, después accedemos, mira, ya tenemos la pantalla bienvenida, vámonos para la tienda, o nos vamos para la tienda, damos clic acá, damos instaladas, y actualización del sistema operativo, mira que en la parte superior derecha hay una barrita que está, o un círculo que está cargando, o que está ahí funcionando como animado, significa que está buscando en este momento actualizaciones, listo, no, en ese momento no ha encontrado ninguna, vamos a esperar a que siga cargando, él debe buscar varias veces, mira, hay 15 actualizaciones, mira que todas las que faltan pendientes por instalarse, estamos hablando de más o menos 378 megas para descargar, de las que son del sistema, y encontramos otras, que son la de Genome Web, la de Visor de Documentos, y la de Videos, las que faltan por actualizarse también, así que vamos a actualizar todo, ya después de que actualicemos todo, ya volvemos nuevamente a nuestra pantalla convencional, así que dejámoslo acá actualizando, me voy a pedir la contraseña del administrador, que en ese momento soy yo, o sea, el mismo usuario que se creó, 1 al 9, y van a proceder a descargar todas las actualizaciones a instalarse, listo, así que no es más, me despido, nos vemos en un siguiente video, hasta pronto, donde vamos a ver realmente, ya empezar a trabajar, empezar a trabajar con nuestro Elementarios, así que, no se olvide suscribirte a nuestro canal, que es la forma que nos apoya si realizan nuestros cursos completamente gratuitos a la comunidad, hasta pronto.